Miren, aprenden como se gana en un solo intento Ustedes tienen ahí el perrito de pie, van a mover así, un hijo de perra Apretan el botón aquí y sacan el perrito, ¿se puede sacar o no se puede sacar? ¡Oh, oh my god! Bueno, abrimos a puertas, hagamos la luz Acá vive un chabón que es menor que yo Y la verdad es que me trata bastante bien, porque acá en Corea Cuando vos sos mayor que otra persona, te tienen que tratar con respeto Pero me trata demasiado bien, es como que yo soy su amo y él es mi esclavo De esa manera me trata, y la verdad que ni lo... o sea, nos llevamos re bien Bueno, vino mi amigo, vamos a mostrarle quién es Y como siempre, todos los coreanos me tengo que sacar las zapatillas ¡Bro! Oh yeah, ok Me tengo que sacar las zapatillas, esperen que me pongo las zapatillas Una paja, reverenda paja Ustedes no saben que cuando vienen a vivir con coreanos, o sea, vienen a Corea Se tienen que sacar las zapatillas, esperen un momento Ahí está Nos pusimos las zapatillas y nos vamos Bueno, cuando abra esta puerta Miren, ahí tienen El cuarto que está ahí al fondo Es el más grande de este lugar Después les muestro como es, hay como 32 cuartos en este lugar Abro esta puerta y va a estar el que me va a firmar hoy Y aquí está ¿Todo bien? Él habla español ¿Quieres decir algo en la cámara? Wow, oh, tu cámara, oh, bien Bueno gente, vamos a ir primero al NH Que queda... me queda un poco lejos, pero tengo que sacar plata porque soy pobre Antes trabajaba, pero ahora como que no trabajo, vieron Así que cuando vaya al NH, les voy a mostrar como es el banco coreano Bueno gente, estamos acá en Kujong Moon Kujong Moon en español sería el centro, más o menos, de la universidad Y en el centro hay un montón de restaurantes, como pueden ver Hay un montón, pero un montón, por ejemplo, ahí tenés... Los restaurantes están más más para allá Por eso es que a dos cuadras, a dos cuadras de acá tenés un montón de restaurantes Y le podés comer un montón de cosas Vamos a ir y vamos a... Ah, no, no, primero vamos a ir a cortarnos el pelo Porque mi amigo, el que está grabando ahí en la cámara atrás Se va a cortar el pelo y le va a quedar muy lindo Así que después síganlo en su Instagram Y su Instagram va a ser... O sea, yo fui a sus fotos de Instagram y mi amigo tiene fotos muy sexy Bueno gente, estamos yendo... Estamos yendo a la... Estamos yendo a la peluquería Y la peluquería mientras tanto les muestro el lugar de Kujong Moon Así que mi amigo le va a mostrar cómo es el lugar Le va a mostrar los restaurantes Hay un montón de cafeterías En Corea hay muchísimas cafeterías Pero hay muchísimas cafeterías en todos lados Y hay un montón de estos lugares que son como de celulares Así que... Vamos a... Igual ya llegamos, está todo muy cerca Queda todo muy cerca Queda todo muy cerca Queda todo... Bueno, ven allá al fondo En el fondo Es la entrada de la universidad La entrada de la universidad Ustedes... Entran... Después vamos a entrar a la universidad Otro día les muestro cómo es la entrada de la universidad Ustedes como pueden ver Acá al fondo es la entrada de la universidad Y en la universidad hay un montón O sea, otro día les voy a estar mostrando cómo es la universidad Eh... Es un campus bastante grande comparado a los que hay en Argentina Porque la universidad de Argentina son... Tienes la UBA, la UAD y todas esas universidades Pero... Las universidades acá en Corea son como de Estados Unidos Que son con un campus así demasiado grande Y... Bueno... Estaría bueno mostrarles pero tenemos que cortarnos el pelo Porque son las... Seis y cuarto de la tarde Así que vamos a ir... Para allá... Otro día... Otro día les enseño cómo es la universidad Hay un montón de departamento Departamento de Economía Departamento de Educación No sé, hay un montón Así que... Vamos a ir y vamos a cortarnos el pelo ahora Ok... Estamos yendo a la peluquería ahora mismo Mi amigo que está ahí adelante Mirá, ahí está la peluca Hay un montón de peluquerías acá en Corea Así que él se va a cortar el pelo Y yo tengo que hacerle el aguante Porque me vino a ayudar a grabar Y lo que vamos a hacer es... Le voy a grabar un montón de lugares Pero con distintos amigos Así que puede ser una chica, un chico... Qué sé yo... Un chino, un china, una china... Eh... Vamos a ir... Mi amigo se ha cortado el pelo Y acá hay que tener un poco de respeto ¿Quieres comer entonces? No... Quiero comer... Bueno gente... Había mucha gente así que nos tuvimos que ir... Malasortes Nos vamos a ir a comer... Oh si! Que guapo! Vamos a ir a comer... A comer... Que no comí una mierda... de todo el día. ¿Tú qué quieres? ¿Comida en japonés? Sí, con tu balón. Hey bro, eres muy guapo. ¿Yo? Yes. Ah, gracias. Sí, demasiado guapo. Las chicas dirán, guau, qué guapo, un Opa. ¿Tú sabes Opa? Ah, qué broma. Bueno gente, como les dije hace un montón, acá hay un montón de cafeterías. Muchísimas cafeterías. El único lugar de helados que hay como Fredo o esas cosas es el Baskin Robbins acá de Corea, que solamente que vende helados, helados de Baskin Robbins. Es lo único que hay, después eso es una mierda. Acá tenemos el puesto de... el puesto de Pok Tok aquí, como se le dice. Hay un montón de cosas que puedes... Este es el único Starbucks, el único Starbucks del centro. No hay mucho, o sea, es muy poco lo que hay. Bueno gente, como pueden ver acá está es una casa de comida mexicana. Hay burritos, supuestamente. Estos burritos son un asco. Si ustedes... un mexicano, realmente un mexicano viene acá y prueba estos burritos que hay acá en Corea. La verdad es que los burritos en Corea son una cagada. Así que algún día voy a entrar acá y les voy a mostrar más o menos cómo es un burrito en Corea. No, está cerrado, gente. Pueden ver. Está cerrado. En Corea hay un montón de estas cosas. Mientras que ustedes van... Mientras que ustedes... yo les... Vamos a estar caminando y van a ver un montón de estas mierdas. Que hay un montón, pero hay un montón, un montón. No se imaginan cuánto hay un montón ahí. Hay un montón. Así que vamos a estar caminando y te voy a estar mostrando más o menos. Hay un montón de estos lugares así de muñequitos. Vamos a intentar la suerte a ver si me puedo ganar un muñequito en este momento. Miren, vamos a intentar de ganar... Vamos a intentar de ganar ese perrito que está ahí. Miren, aprendan cómo se gana en un solo intento. Ustedes tienen ahí el perrito. Aprendan a moverlo así como un hijo de perra. Apretan el botón así. Y sacan el perrito. Se puede sacar o no se puede sacar. Oh, oh my god. Wow. What the fuck. Nice. Oh my god, first try. He sacado un perrito. Gente, lo voy a sortear. Voy a sacar el sorteo. Miren qué guapo que está. Está muy guapito, ¿no? Está muy suavecito. Está muy lindito. Así que lo voy a sortear. El que quiere este perrito, vamos a hacer un sorteo y el que se lo gane se lo lleva. Así que vamos. Vamos. Tengo hambre, gente. Tengo mucha hambre. ¿Me estoy cagando de hambre? No, pero mi amigo se está cagando de hambre. Yo y mi amigo nos estamos cagando re de hambre. Así que vamos a buscar algún lugar para comer. Entramos, vamos a ir a comer comida tailandesa. Que no sé, estuvimos buscando un montón. Pensaba todo sembrado. No, la verdad que ni idea. No sé qué carajo está pasando. Pero queríamos comer comida japonesa. Y la comida japonesa no, no, no. Así que mira, todavía tengo el perrito este. Y el perrito este lo vamos a sortear en serio. Está muy New York. Así que vamos a comer comida tailandesa en este lugar. Pensaba bien, comida tailand food. Vamos a comer comida tailandesa y vamos a ver qué... Igual yo ya vine un par de veces, pero mi amigo nunca vino a este lugar. Así que vamos a probar. No sé, vamos a mostrarles qué... Bueno gente, ya es de noche. Supuestamente, mágicamente me cambié la ropa y no sé cómo mierda me llegué así. Pero bueno, vamos a ir ahora. Ah, mi amigo, mi amigo se terminó de cambiar el pelo. O sea, se cortó el pelo y ustedes más o menos se tienen que fijar. Bueno, ahora se los muestro y ustedes me dicen... Mi amigo se cortó el pelo y ahora ustedes me dicen cómo le queda. Así que voy a dejar su Instagram acá en este momento ahí. Y así que lo pueden ver. Así que vean. Vean cómo le quedó el pelo. Hola a todos. Así, así le ha quedado el pelo. ¿Ustedes qué opinan? Acá tienen un club. El lugar donde vamos a ir ahora es al piso número... Entonces, vamos a ir al piso número 5. Este que hay un montón ahí jugando al béisbol. Vamos a tratar de jugar al béisbol, pero... La verdad es que yo estoy muy choto. No me gusta el béisbol. El juego es muy mal. Vamos a tratar de jugar... En este lugar hay un montón de juegos. Y lo que vamos a hacer es jugar al básquetbol. Les voy a mostrar principalmente cómo es el lugar ahí arriba. Que vienen un montón de parejas especialmente. Yo vengo solo con mi amigo. Que somos muy... No tenemos parejas. Así que si alguien quiere ser... Mi amigo que está ahí grabando, está buscando novia. Vamos a ir para... Pasó. Al quinto piso nos vamos. Esto fue un día de mierda. Muchos coreanos. Muchos coreanos. Acá hay un coreano también. Un coreano... Ahí está el perrito ese que vamos a sortear. Mi amigo muy sexy. Como si quiera... Muy sexy pareciera que soy gay, pero no soy gay. Mi amigo ha ido otra vez. Ya llegamos. Bueno, como pueden ver... Oh, aquí. ¿Tú conoces? ¿Tú sabes ese lugar? Yo quiero jugar al básquetbol. Yo quiero jugar al básquetbol. Bueno gente, como pueden ver acá, en este lugar... Hay un montón de juegos. Miren, una vez me subí a este... Después... Les voy a mostrar un video que subí hace un montón. Con una amiga que está muy buena. Si hago más de... Si hago más de 150 puntos... Ustedes me tienen que dar algo. Que alguien me mande algo. Por favor, ¿cómo puede ser que alguien me mande algo? Así que vamos a empezar. 150 puntos. ¿Qué? ¿Estás? ¿Estás? 1 primer día ¡Cuál es! ¿Eres cuadroianos podrás? ¿Cómo niaceutas? Créancias. Slice 20, desig Ginger, elşallah... ¿Estás? D gambles. Parece 20, desigariem. Clicaraban. Seguidores no tienen un gobierno que está лучше. Seguidores no tenemos tres群. ¡Que le había del salvaje! Clicaraban. Muy bien. 2x2 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 3x3 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 ¡Ese! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!